Oye mi amigo Balmán, que yo te tomo en cuenta que quieres un saprisa de los años 70 Vamos papá Que quieres un saprisa de los años 70 Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué me ha sucedido? ¿Qué me ha sucedido? Que el técnico no les ha convencido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vante a poquito Vante a poquito Y dice el gordo que por qué no quieren a los negritos Ahora sí le digo pa' que se ponga con tu Ahora le digo Apoyen a que tú Pa' que ese equipo pueda cuajar Y el campeonato puedan ganar